Ya estamos comenzando de visitante un partido con Olimpo en este torneo final. Vamos a ver un poco cómo estamos en la tabla. Racing 20, Boca 19, Estudiantes 17. Tenemos un partido menos. Vamos a ver cómo quedamos luego al final. Así que bueno, ya estamos comenzando partidazo en FIFA 14 entre Olimpo y Boca Juniors. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles junto a Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Ya todos preparados para que hoy vivremos con el entusiasmo, la garra, la pelea, la lucha. Ojalá que también el fútbol de la Primera División Argentina. Y los goles que es lo que le pone el sabor al fútbol argentino con varios equipos que van a querer estar ahí arriba peleando con el campeonato. Mario, ¿qué te parece el equipo visitante? Y ya pasamos la mitad de la temporada y este equipo se sigue manteniendo invicto. Es increíble. ¿Será posible que gane el título siendo invencible? ¡Aplausos! 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 ¡Arranca el partido! Pablo Ledesma Lleva la pelota a zona de peligro Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro Ha rechazado muy bien esa pelota Borja García Martínez Tiene la pelota a la banda ¿A quién vio afuera del campo que le quería pasar la pelota? Se ha jugado mucho en la entrada al balón Sale disparado ¡Qué baile le están pegando! No saben dónde están parados Martín Pérez Guedes Se están enfrentando por la pelota ¡Estoy le mira! ¡La batalla! ¡Gol! Se abre el grifo Se desata la alegría Se abre el marcador Fútbol Es fútbol Y se define con goles de tanto hablar En el primer disparo al arco Se borra todo lo que se había discutido en la previa A veces hay que tener un toque privilegiado Para poner la pelota donde él quiso El partido que recibe su primer gol Estamos 1 a 0 Pegado a la raya Se queda con la pelota Pésima ejecución en el traslado Y el balón que se va Martínez Y la defensa lo ha parado ahí Un paso muy malo El balón que sale en el rectángulo de juego ¡Epa! ¡Qué buena! Martínez Este muchacho lleva una escoba Se va limpiando jugadores en el camino Pablo Lerisma ¡Soy bien! ¡Bel disparo! Era un bomboso El arquero le metí las manos ¡Bel disparo! ¡Bel disparo! ¡Bel disparo! ¡Bel disparo! ¡Bel disparo! ¡Bel disparo! Ha llegado muy bien para despejar el balón ¡Bel disparo! 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 Pablo Ledesma Era falta pero el árbitro lo dejó seguir Fenomenal Se abre el paso y puede ser una oportunidad Le va a dar y sale un bomboso Dylan Kissy Sanche Pino ¡Lito puede ser! ¡Le pega! De gran ocasión Queda la pelota suelta ¿Quién lo quiere? Gato ¡Lito puede ser! ¡Lo tiene! ¡Le puede pegar! ¡El de punch! ¡Porto! ¡Feliz Rip! Tom gores del 50 El equipo ahora insistirá en buscarlo porque está ¡on fire! Mete piernas para quedarse con la pelota Ahí está golpeando Mal además Borja García El Cata Díaz El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2 a 0 Bueno, dos golazos de Fouacuputu Una de las adquisiciones que hemos realizado en este torneo final Cuatro figuras realmente excelentes No nos equivocamos al elegir Y bueno, acá estamos viendo el primer golazo a los 13 minutos Te digo, lo fusiló Realmente te digo, hemos jugado Muy bien Al toque Así que bueno Estamos realmente mejorando Y acá a los 45 Fouacuputu nuevamente Golazo impresionante Así que seguimos sumando Esperamos llevarnos tres puntitos de Bahía Blanca Así que seguimos en esta segunda etapa Ha comenzado el segundo tiempo Martínez Vargas Gando Borja García Sánchez Miño Le quiere pegar Ha estado formidable el arquero La pelota que abandona el campo Y ahí Tiro de esquina Apenas si llega Institutuendo Pablo Ledesma Si va a tener una para meter un centro ¿Qué sirva es esto, señor? Ahora es un cambio esperanzador Le resultará al técnico Tiene todo el paso para meter al balón Un bombazo Que se queda en las manos del arquero Sale la pelota Y se viene el tiro de esquina El árbitro ha silbado Se viene la tarjeta amarilla Bien sacada la tarjeta Guillermo Burdizo Pablo Ledesma Un servicio sutil Con el guante en el botín Ahí está la lucha por el balón Borja García Como mueven ese varón Es que hasta geometría Y en el fútbol Guillermo Burdizo Juega muy bien Con su corpulencia física Saben que aguantar la pelota Es una de sus virtudes Gago Guillermo Burdizo Puede ser un buen tiro libre A verás Se quedó Guillermo Burdizo Gagó Pablo Lenezma Se abre espacio y puede ser una oportunidad Un disparo blanco, lo adquiere que lo tope y sigue Sánchez Miño Estupenda defensa para parar ese contragolpe Me explican como tapado este zapatazo Habrán preparado algo para el córner Le quedan pocas fichas por mover Ahora lo hace desde el banco Llega la saca como puede Ahora se viene el saque de meta Que nadie diga que el técnico se está arriesgando Lo que quiere no arriesgar su puesto Pone hombre en ataque Lo que necesitaba un rematador como este Paulo Rosales Sánchez Miño Se están prestando la pelota nada más Se abre espacio y puede ser una oportunidad La pelota es absorbida por el portiro Pablo Lenezma Le queda la pelota a la mitad de la cancha Morca García El Cata Díaz Guillermo Burdizo Se abre Buen disparo Era un bombazo El arquero le metió las manos El árbitro de decisión se acabó Bueno hemos obtenido ya los tres puntitos que necesitábamos para estar Más tranquilos Vamos a ver Cómo quedamos en la tabla al final Racing te digo que está Realmente jugando bastante bien Y lo tenemos a Creo que a dos puntos Así que bueno vamos a ver Cómo van a seguir saliendo las cosas Acá tenemos la tabla de puntajes de este torneo final Racing 23 Boca 22 San Lorenzo y Estudiante 17 Newells 15 River Godoy 14 Y Vélez 13 Lo que te decía Tiene un partido más Racing Con lo cual está delante nuestro Así que bueno Vamos a ver en qué momento Bueno y para el próximo partido Estamos de local con Gimnasia